Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. A modo de introducción, me gustaría señalar que en la gestión de esta pandemia los ciudadanos, que la mayoría están teniendo un comportamiento ejemplar, están acatando las normas que regularmente se dan por parte de las autoridades sanitarias. Normas incongruentes muchas veces o que chocan unas con otras y con la reciente vuelta al colegio lo hemos podido comprobar. Por eso yo le planteo la siguiente pregunta, señora consejera. ¿Qué medidas va a tomar la Consejería de Educación en cuanto al transporte escolar en aquellas rutas de la provincia de Ávila en las que el nivel de ocupación es elevado con el claro riesgo que conlleva en caso de que exista algún positivo entre los alumnos? Muchas gracias. Gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Sí, gracias, señoría, presidente. Respecto a las actuaciones que hemos llevado a cabo en el ámbito del transporte educativo, han sido las medidas que se establecen en el protocolo tanto del Ministerio de Transporte como también del Ministerio de Educación para garantizar esa seguridad, en este caso con la mascarilla, con higiene y con desinfección. Y también hay que recordar y decir que los niveles de ocupación en el transporte escolar de Castilla y León están por debajo del nivel de ocupación de otros transportes públicos. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Pascual Muñoz. Muchas gracias, señora consejera. Como sabrá, hace unas semanas, coincidiendo con el inicio del curso escolar, los alumnos de la localidad zabulense de Martí Herrero no utilizaron el transporte escolar para acudir al colegio. Y el motivo, señora Lucas, es la falta de espacio y saturación. Además, los alumnos de Martí Herrero comparten la misma ruta escolar que los alumnos de Narillo de San Leonardo, por lo que se concentran una trintena de niños y niñas en un mismo transporte escolar. Como le digo, los padres, los cuales me han trasladado su preocupación y sus quejas por esto que está sucediendo, y no solo son los únicos en la provincia de Ávila, decidieron no hacer uso del autobús escolar en señal de protesta. Ahora bien, si analizamos el protocolo de prevención y organización del regreso a la actividad lectiva en los centros educativos de Castilla y León de la Consejería de Educación, vemos algunas de las incongruencias de las que le hablaba al principio. En esta hoja de ruta, para la vuelta al colegio, en lo que se refiere al transporte escolar, dice que los niños y niñas tienen que esperar fuera del autobús, manteniendo, eso sí, la distancia de seguridad de un metro y medio. Habla también de que las salidas y las entradas al autobús se realizarán de forma ordenada y evitando las aglomeraciones. También nos dice este protocolo que los autobuses dispondrán de gélido alcohólico y que el mismo, el autobús, se desinfectará de forma frecuente. Sin embargo, me llama la atención, señora consejera, que el protocolo dice textualmente, el aforo del transporte no será reducido, por lo que entiendo que se podrá ocupar el 100%. Si esto es realmente así, entiendo la preocupación de estos padres. Resulta que las aulas se han tenido que adaptar modificando la distribución de las mesas de los alumnos. Las entradas y salidas del centro escolar se realizan de forma escalonada. Algunos comedores todavía permanecen cerrados. En los patios no se pueden jugar los niños, no se pueden juntar los niños, perdón. Pero en el autobús podemos ir todos juntos. Un poco incongruente sí que es, me parece, señora consejera. No puede ser que para entrar en el autobús tenga que mantener la distancia de seguridad, pero después se sienten todos juntos, sin distancia, sin un lugar cerrado. Insisto en la importancia de mantener la distancia de seguridad, lavarse las manos frecuentemente y usar la mascarilla. Por lo demás, señora Lucas, creo que es su obligación poner todas las medidas que sean necesarias para garantizar la salud de los alumnos que realizan la ruta escolar. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Sí, gracias, presidente. Sí, señoría. Mire, en Castilla y León tenemos 2.200 rutas escolares diarias, de las cuales, pues la mitad mil son rutas combinadas. Y en la provincia de Ávila son 108 rutas que transportan a 2.924 alumnos que transcurren por la provincia de Ávila. En el ámbito de transporte escolar lo que rige es la normativa estatal. La normativa estatal en el transporte escolar de Castilla y León, de Murcia, de Andalucía, no establece restricciones en cuanto a la ocupación de los transportes públicos, porque opera para el transporte escolar la misma norma que para los transportes públicos, más allá de la mascarilla y de la correspondiente desinfección y higiene. En las rutas de transporte escolar de la provincia de Ávila, como el resto de provincias, cumplen con el protocolo, como comenta, elaborado tanto por la Consejería de Educación como por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. En este caso, a través de una instrucción, que la conocerá, de 1 de septiembre de 2020 de la Dirección General de Transportes, por la que se aprueban las directrices específicas de aplicación a los titulares de los contratos de concesión de servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera con reserva de plaza para escolares. Por tanto, como digo, la Consejería de Educación está cumpliendo no solo con la normativa estatal, que es la que opera en el transporte escolar, sino también con la establecida para los transportes públicos, sino también la establecida por la normativa autonómica, tanto la autoridad educativa como, en este caso, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Y, como sabe, también como medida seccional para reforzar esa seguridad en el transporte escolar, este año, por primera vez en este curso, hay acompañantes en el transporte de secundaria. Conocen y saben que hasta ahora los acompañantes solo estaban en las rutas de infantil y primaria. También para secundaria en este curso, para que estén más vigilantes de que se cumpla la mascarilla y la correspondiente desinfección de manos, se ha hecho la contratación también del correspondiente acompañantes en el servicio de transporte, en este caso, de secundaria. Y respecto a cuando haya un caso positivo en el transporte, también a través del equipo COVID Educación y a través también del contacto con Salud Pública, se hará la correspondiente trazabilidad y la correspondiente PCR, en este caso, los alumnos que están también transportados con independencia de que luego, a su vez, pues tengan también su relación con el ámbito educativo. Por tanto, todas las medidas de seguridad y todo el cumplimiento de la normativa específica y especial para el transporte será cumplido por parte de la Junta de Castilla y León. Muchas gracias. 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 Gracias.